Reza Pide Que no se pierda nuestra infancia Que se nos quite la arrogancia Y que aprendamos a vivir Hoy gracias a Dios Tú no hay dos Tú no hay dos Y eres a cambiar El mundo con amor Y eres la humildad Que Cristo predicó Esta es la humanidad Que tanto te buscó Francisco 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 Corazón Francisco 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 Corazón Sueña Que solo somos una raza Y que el planeta es nuestra casa Que la razón la tiene Dios Canta 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 con fuerza y esperanza Como se canta en una danza Dando las gracias al Señor Amor Doy gracias a Dios Como tú no hay dos Como tú no hay dos Y eres a cambiar El mundo con amor Y eres la humildad Y eres tú Y eres tú Cosiste Descuno Y eres tú Y eres tú Qué tanto te buscó Francisco, 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 corazón Francisco, 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 corazón Francisco, 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 corazón Francisco, Francisco, Francisco Francisco, 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 Francisco